Todo sucio como una medicina ¿Migas el teléfono de Dulce María? Es una química muy padre y hay un respeto muy bonito Sobre todo hay mucho cariño, mucho, mucho cariño Fue algo muy especial Los ojitos nunca mienten Tus ojitos todavía tienen con Dulce Aw And all that you can fake Por algo nos identificamos y por algo Yo creo que ustedes se quieren ¡Adiós! ¡Adiós! Ella es una niña a la cual yo quiero mucho Es lindísima Es una ardillita Ella es la ardilla número uno Solo tú me mirabas en los ojos Solo tú sabías que estaba aquí Oh, all that you rely on On, on, on And all that you can see Well, leave you in the morning Yo los veía muy felices, la verdad Yo creo que es una de las mejores países que conoces No, no, no Oh, you run away Cause I remember what you found Oh, you're in my veins And I cannot get you out No, 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 no Cuando en mi reflejo apareces de tu madre Y a los conocidos y a los surgió Y a los surgió Qué bueno me de que sea buena onda Y que te hagan de ir mucho Qué más No, no, no No, no No, no Y amaste mucho a Conchito Como a todos mis novios Un segundo día nos llegamos a enojar y esto se acaba No, 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 no